Cuando estoy junto al mar Puedo ver en tu silueta Tu imagen refletándose en las jornadas Puedo ver en tu silueta Puedo amar-te toda mi vida Puedo beijarte toda mi vida Puedo estar con tu Toda mi vida Com tu Puedo estar con tu Hey, hey Oh, oh, oh Eu quero estar Eu quero estar Com você Minha vida Meu coração palpita Teu universo Sempre me tens bem protegida E contigo eu sinto A maravilha de um amor Sem medida E quando estou junto al mar Puedo ver en tu En tu amor Refletándose en las jornadas Eu quero amar-te Toda mi vida Eu quero beijarte Toda mi vida Eu quero estar Con você Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Eu quero beijarte Yo quiero estar con usted, yo quiero saber que tú y mi toda es vida Con usted, yo quiero estar toda mi vida Yo quiero amarte, toda mi vida, yo quiero beijarte, toda mi vida Yo quiero estar con usted, toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida